Años 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 Dios hay perdón y paz me dio Del pecado ahí me liberó Del salvado Toda mi alma a Cristo ya entregue Hoy le quiero y sirvo con la cantera Por dos siglos siempre cantaré Al salvado Mi alma y divina gracia Dios hay perdón y paz me dio Del pecado ahí me liberó Del salvado ¡Brendita! En la cruz su amor Dios se mostró Y de gracia el hombre redició Cuando por nosotros se entregó Del salvado Mi alma y divina gracia Dios hay perdón y paz me dio Del pecado ahí me liberó El salvado Mi alma y divina gracia Mi alma y divina gracia El salvado El salvado El salvado El salvado El salvado uno a su sentir de agradecimiento ante el Padre por estos 50 años que por su amor y misericordia Él les permite cumplir yo les admiro, les aprecio y deseo con todo el corazón que Dios les siga usando para bendición de unos pero también para salvación de otros que juntamente con sus familias con los ministros invitados y con toda la congregación de Iglesia Shalem Ayantiquizate, alaben al Señor con todo su corazón por este tiempo tan especial que les concede su amigo y hermano Héctor Jiménez les saluda y a gozarse con los que se gozan Amén Mis amados hermanos que el Señor les bendiga, hoy es un día muy especial y me siento honrado de poder saludar a los hermanos Reyes, hombres con una gran trayectoria que han marcado nuestra vida para bien Gracias amados hermanos por estas cinco décadas que han inspirado a hombres como yo para poder servirle al Señor Es un honor y un privilegio llamarles amigos Quiero bendecirles con el Salmo 125 que dice Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueven sino permanecen para siempre ¡Gracias!